Muy bien, tengo que continuar, que lo había dejado por aquí, que tengo que hacer estos dos combates, por cierto, Ramsa lo vuelvo a poner como escudero, y eso es porque fuera de cámara he hecho que sea... Ojo, no me sale ahora el nombre, he hecho que sea ninja, pues desbloqueé el trabajo de ninja y le he enseñado doble arma, y obviamente le he puesto escudero porque de esa manera puedo utilizar lo mejor que tiene a la mano. El mejor equipamiento posible, porque creo que el escudero junto con el caballero cebolla, creo que son los encos que se pueden equipar casi todos. Bueno, el caballero cebolla creo que va un paso más allá y también puede equiparse objetos femeninos. Bueno, esto va a ser bastante fácil. O sea, cuando regresas me he cargado a uno. O sea, tócate los huevos, me he cargado ya a uno. O sea, esto va a ser bastante fácil. Ahí agua puede tener a atrapar. Pero bueno. No se puede tener todo. No se puede tener todo. eso no me gusta porque el lucero de alma puede hacer bastante daño o hacer una mierda de daño es bastante al azar luego luego le tengo que equipar otras cosas con el constructor 8 creo que no va a poder hacer mucho llegado o así que llega este en algún momento el turno el turno siguiente puede ser el de orleado o le hago daño a ese efectivamente es que podría matar a este también se mató a este mejor es que por favor está rotísimo que está roto que es el mejor personaje del juego en serio le haces un bodo de daño en serio le haces un bodo de daño no o el nos no también se puede auto chetar, el muy puto. Luzo también puede hacer eso eh, por cierto. Y de hecho lo puedo hacer muchísimo antes que Ramsar. No se porque me está haciendo lento. Pero no pasa nada. Enseguida esto se arregla. Joder, no ha podido ni atacar. No, no ha podido ni atacar. No, no, no. Pero objetos creo que tiene. No tiene nada que... Claro, normal. Espérate, voy a actualizar todo. No. 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 A ver, primero, Ramsar. Que el usero de Alba está bastante bien, pero no me gusta. Es que no me gusta, porque no hace todo el daño que debería hacer. En serio no tengo nada que te puedas equipar. En serio no tengo nada que yo. ¡Suscríbete! Todo no muerto, no me jodas ¿Qué? No entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Arriba! ¡Adiós! 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 El sello justo ahí no pasa, así que por favor. El sello justo ahí no pasa. Creo que luego fuera de cámara continuaré entrenando a Luzo. Porque así lo puedo volver a meter pero como un ninja. Además lo de los personajes especiales es que se mueven bastante poco. Tiene un rango de movimiento muy corto. 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 Y ya está. Es que por favor, está rotísimo. O sea, es una rotura impresionante. Por león. Es en plan, te ataco con todo. O sea, tengo todas las habilidades especiales y hago un huevo de daño. Eso es este pavo. O sea, es un huevo. a esa mierda de vida que le deja no duran nada en los combates 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 ¿Qué? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, y ya se termina el combate. Ah, bueno. 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 ¡Venga, venga! ¡No! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 Tengo que seguir un camino hasta llegar a las bóvedas ¿En serio? ¡Qué mierda! ¡Humo! ¡Suscríbete! 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 recupera pm de pm recupera no te he matado y te recuperas obviamente pero es un caballero zombie no bastaría con que le tirara una cola de reeds y ya está y me mato así, a lo putre te vas a recuperar la vida de nuevo, ¿verdad? a menos malo es que no dura nada a reeds, ¿eh? y ya está lo que daré y ya está y ya está Ah, solamente 15 guardados. Perfectísimo. Perfectísimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.